Bueno compañeros de nuestro proceso de salud del CRIC ICPSI, estamos aquí mostrando medicina ancestral que viene de los distintos territorios indígenas de nuestro país, medicinas y más medicinas, pero bueno, para nosotros podernos documentar y saber pues el nombre, la importancia de estas plantas tan valiosas que vienen pues de muchos territorios del Cauca y a nivel nacional, pues tenemos acá una gran invitada, una compañera pues del pueblo Inga, aquí en la ciudad de Popayán. Compañera, buenas tardes, regálenos su nombre, bueno y pues qué importancia tiene este tema de la medicina. Pues yo soy ingana, yo soy de Putumayo, pertenezco a Inga San Andrés, mucho gusto, vendo las plantas medicinales como ustedes lo verán, aquí la gente viene mucho a conocer de las plantas medicinales y ya les voy a mostrar cómo se llaman, para qué sirven, ¿cierto? Esta planta que estamos mirando aquí, esta nos podría indicar para, digamos, cómo se llama esta, para qué sirve. Esa planta se llama guayabilla de páramo, guayabilla de páramo, eso se usa para cuando la persona sufre de mucho frío a la matriz, cuando sufre flujos, cuando sufre cólicos, cuando sufre, digamos, dolor a las piernas o más que todo cuando tiene frío, pues. ¿Esta qué planta es la que estamos aquí enfocando, compañera? Esa planta se llama chuchuguasa, esa sirve para la persona que sufre dolor a los huesos, actrosis, reumatismos y mala circulación de la sangre. Bueno, vamos por aquí con otra planta desde los territorios, ¿esta qué planta es esta, por favor? Esa es cúrcuma, esa es cúrcuma, esa sirve hasta para subir la defensa, es para vitamina. Esa es una vitamina, cuando la persona tiene anemia también, se la puede tomar en jugo. ¿A qué planta es? Esa se llama uña de gato. La corteza de uña de gato sirve para el cáncer, para la sangre, para la úlcera. Digamos, ¿cómo se toma? Eso hay que astillarla bien astilladito, hay que cocinarla bien cocinado hasta que salga la tintura y se va tomando. Esa es para circulación, también sirve y cuando tiene diabetes también. Bueno, por acá, ¿cuál otra planta nos puede enseñar? Esta es valeriana. La valeriana sirve para los nervios, para el corazón, cuando la persona tiene mucho, mucho estrés. Esto sirve para eso, para quitar, digamos, los nervios más que todo. Con los nervios, cuando no puede dormir. ¿Y las personas, por ejemplo, prefieren ir a una clínica que tomar plantas propias? No, pues sabiendo que hay plantas buenas, plantas que curan. Bueno, por acá, aquí es cantidad de plantas. ¿Esta qué planta es? Este se llama chagüendo. Este chagüendo, este chundur que es traído del Putumayo, de mi tierra. Este chundur sirve para la hemorragia, sirve para los riñones. Cuando la persona sufre mucho de hemorragia, entonces también se toma esto. Y la otra sirve también para defenderse contra los enemigos. Claro, claro. Bueno, seguimos aquí. Más plantas. Este se llama zaragoza. Así como usted lo bebe. Vean, vean, esto se llama zaragoza. Este también sirve para sacar el frío. Sirve también para la impotencia. Sirve también para la actrosis. Esto también lo cura tanto la tos también. Bueno, ¿qué más por acá? La copora, vean. Esta es la copora que se trae de nuestra tierra, de Putumayo. Aquí le voy a presentar. Esta planta se llama copora. Esta copora sirve para cuando la persona sufre mucho depresión. Y cuando la persona está perdiendo hasta la memoria, ¿entienden? Entonces, de problemas de amores, pongámosle. Esto se toma preparado con coquindo y este copora. Y esto va acomodándose la persona. Por ejemplo, las personas que sufren de Alzheimer podrían tomar esta planta. También, también, ajá. Este también es muy bueno y se llama copora. Copora. Pues qué importante ir conociendo todas estas plantas. Digamos, en un ejercicio puede ser difícil, pero usted que conoce de las plantas. Por ejemplo, esta acá que miramos, cáscara. Esta se llama corteza de canela de páramo. Esta canela de páramo es muy reconocida para cuando la persona sufre mala circulación de la sangre, crea alergia. O también sirve para cuando la persona tiene hemorroides. Se limpia para la sangre o para la tos, para el bronquio. Ahorita que tiempo de COVID, la gente se ha curado con esta canela de páramo, moringa y a jengibre. O sea, la infusión se cocina. Se cocina, se raspa bien, raspadito y se prepara y se toma. Y con eso se cura tanto del COVID. Bueno, pues la gente que nos está viendo, ¿dónde pueden venir a ver toda esta medicina propia que usted está aquí vendiendo, que se expende para Popayán? Aquí estamos ubicados, aquí en la galería de barrio Bolívar, adentro de la galería, local 148. O sea, digamos, está en la entrada principal. Por la puerta principal, entrando a la mano izquierda. ¿Nos podría explicar esta planta, por favor? Esa es curíbano, esa es planta curíbano, llama. Eso sirve para curar sustos, mal aires, mal ojo, mal viento. Cuando el niño sea adulto, sea de pronto está espantado y con eso se cura con compuestos de cuchundur, coquindos, tache, para poder llamar, sea de ataques, sea de nervios también. ¿Este curíbano, de dónde lo traen? Curíbano lo traen, de parte de Caliente lo traen, de Huila lo traen. Claro. Acá se ven más plantas, o sea, realmente, pues, tendríamos que dedicar la entrevista. Esta muy larga, esta que está aquí, ¿qué es? Eso se llama viravira, sirve para los riñones, sirve para botar cálculos y sirve para mal de orina. Es tache, el famoso tache. Eso sirve para curar mal ojo, eso es para curar mal ojo. Digamos, ¿el mal ojo le puede dar a una persona en la infancia o a cualquier edad? La persona, o sea, al niño que le puede dar es cuando la persona tiene la sangre muy pesada. La sangre tiene muy pesada, entonces a un bebé le cae mal, entonces inmediatamente le da un ojo seco. Eso es. Bueno, pues, qué interesante. Acá también ustedes fabrican este tema de arte, pues, en Shakira. Tenemos collares, estos son artesanías. Tejido con la mano de nosotros, estos son artesanales. Esto se llama azabancho, estos son protecciones. Tanto protecciones como artesanales también. Sí, eso sirve para defensa, para protección, para los bebés, o sea, para adultos, para protección. Por acá ya vamos pasando, pues, a otro estilo de medicina, pues, ya más procesada, iríamos. Así son, estos son artesanías. Artesanías, bolsos, collares, de todas cosas, manillas, chumbes, tenemos. Bueno, por acá ya está, pues, pomadas. Pomadas, ya esto está empacado, ¿no? Y este tenemos el saumerio para el nuevo año. Para el nuevo año, este es de nuestro trabajo, vean. Le presentamos para que lo usen este nuevo año que llega, para limpieza, para rendimiento, para negocio y así para protección también sirve. ¿Traen ustedes aquí también algunos medicamentos que vengan del Perú? También tenemos. ¿De Perú qué traen acá ustedes? De peruanos vienen así, jarabes, jarabes ya preparados. ¿La uña de gato? Viene uña de gato, viene salsa parrilla, riñosán, de toda clase de jarabes también vendemos. Un mensaje al movimiento indígena, ¿qué decirle a los indígenas en Colombia? Bueno, muchas gracias y agradeciéndole que aquí vienen a mostrar estas plantas también y que nos vengan a visitar, que nos vengan a comprar también.